Mi amigo es un chapulí Ay, ¿quién está tocando la puerta? Uy, pero qué mujer más bonita Sí, buenas tardes, ¿a quién busca? ¿Se encontrará mi amigo Pablito? Sí, está en su cuarto Muchas gracias, muñeca ¿Pero qué le pasa? ¿Qué onda, Pablito? ¿Qué? ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ganarte en el FIFA Eso ya lo veremos Les voy a llevar unos bocadillos para que se diviertan ¡Gol! Ey, eso fue trampa Mira, amor, les traje unos dulces Gracias, mi amor Me avisas si quieren algo más Uy, pero qué linda está tu mujer Sí, ¿verdad? Por eso la amo Espérame, vuelvo enseguida Oye, guapa No me digas así No te mereces a alguien que no tiene apoyo No es cierto, sus seguidores siempre dejan su like y se suscriben Pero yo estoy mucho mejor que él No quiero, aléjate de mí Vas a ser mía No, por favor Ayúdame, Pablito ¿Qué está pasando aquí? Nada, Pablito Quería que me prestes tu moto Claro, bro Ahí afuera está Ok, ya regreso No, Pablito ¿Qué pasó? Tu amigo intentó seducirme ¿Qué? Voy a quitarle los frenos a su moto para quedarme con Steffi ¿Qué estás haciendo, traidor? No, Pablito Lo puedo explicar Steffi ya me contó todo lo que hiciste No, no, es lo que parece Vete de mi casa y no vuelvas nunca más Está bien, ahí está tu moto Pero recuerda que yo tengo mucho más apoyo que tú No es cierto, ellos siempre dejan su like y se suscriben Hasta nunca Amor, ya me tengo que ir al trabajo Está bien, mi amor, aquí está tu lonche Gracias, mi amor, cuídate mucho en lo que regreso Por favor, Diosito, cuídalo mucho Me quedé sin frenos Hola, guapa ¿Qué haces tú aquí? Vine a conquistarte, hermosa Ya te dije que yo amo a Pablito A esta hora, Pablito, ya no debe de existir No, ¿por qué dices eso? Ayer le quité los frenos a su moto ¿Qué? ¿Qué está pasando? No funcionan los frenos Pablito, ten cuidado Steffi, me quedé sin frenos Entonces si era verdad Te lo dije Pídele a alguien que te ayude Ya es muy tarde, Steffi, no puedo parar ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Solo pídele a todos que dejen su like y se suscriban No te vayas, por favor Recuerda que siempre te amaré ¡No, Pablito! Mi novio tuvo un accidente Parece que aún está vivo este chico Llevémoslo al hospital Vete de mi casa o llamo a la policía Ash, está bien, me voy, pero voy a volver Tengo que ir a ver a Pablito Pablito, ¿eres tú? Sí, mi amor ¿Y qué pasó con mi amigo? Ya llamé a la policía y en este momento lo están buscando Mi Steffi Ya regresé por ti Qué raro, ¿a dónde se iría? Quieto ahí, delincuente ¿Quiénes son ustedes? Somos la policía y estás detenido ¿Qué? Creo que no voy a poder salvarme No digas eso, tus seguidores te quieren mucho ¿En serio? Solo mira como todos dejan su like y se suscriben Diles que siempre los amaré